Hola, el objetivo de esta presentación es explicaros cómo poder programar en ZankableX mediante unas instrucciones por bloques. Se trata de una forma de programar sencilla en la que tenéis que tratar de encajar unos bloques con otros para que formen la lógica de vuestro programa, es decir, lo que queréis que haga vuestro programa. He creado un pequeño ejemplo que simplemente os muestro aquí y os voy a explicar rápidamente en qué consiste. Este es un ejemplo que contiene dos pantallas que es Screen1 y Screen2. En la pantalla 1 lo que tengo es una barra deslizadora que es esta de aquí y que el usuario va a poder modificar y esto va a poder modificarlo entre un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 10 y actualmente está en el valor 5. Por otro lado, tengo una etiqueta que el objetivo es mostrar aquí lo que vale esta barra deslizadora. Conforme vaya deslizando yo, cambiará este número. También tengo un botón que lo que me va a permitir es cambiar a la otra pantalla. Fijaos que aquí os he puesto una etiqueta que pone pantalla 1 para que sepáis en qué pantalla estáis y cuando yo pulse aquí quiero cambiar a la otra pantalla. El botón se llama Boot Cambiar 1. Eso es lo que tengo en la primera pantalla. Y en la segunda pantalla simplemente lo que tengo es dos entradas numéricas en las que yo le pido al usuario que ponga dos números aquí y el resultado se sumará automáticamente aquí. De los números que yo pongo aquí, el resultado automáticamente lo sumaremos aquí. ¿De acuerdo? Sería esta o lo mostraremos en esta etiqueta suma. Bien, y de nuevo también tengo otro botón para volver a la pantalla 1 original. ¿De acuerdo? Bien, como veis he puesto nombres que sean significativos para mí de forma que podamos identificar o entender lo que estamos haciendo con el código. Pero previamente de esto os voy a explicar en qué consiste la programación por bloques, en concreto en Zonkable X, para que tengáis una vista general de los tipos de bloques o instrucciones que podéis utilizar. ¿De acuerdo? Os tenéis que ir, hasta ahora estábamos trabajando en la pestaña Design, pues ahora nos vamos a tener que ir a la pestaña Blocks, esta que veis aquí. Estando en la pantalla 1, por ejemplo, nos vamos a la pestaña Blocks. ¿Vale? Entonces, fijaos, tenemos por un lado una serie de categorías que están diferenciadas con diferentes colores que incluyen los nombres control, que es la que nos va a permitir controlar la lógica de cómo queremos ejecutar nuestro código, si una vez, dos veces, para hacer bucles, por ejemplo, o si en este caso queremos, por ejemplo, hacer alguna condición o alguna instrucción condicional. Si sucede una cosa, ejecuta esto o hace esto otro. Tenemos la categoría de lógica, en la que tenemos condiciones en las que compararemos, por ejemplo, dos números, si es mayor o igual, diferente, mayor, o haremos operaciones AND. Tenemos la categoría de matemáticas para hacer operaciones con números. Tenemos una categoría de texto para manejar información de texto que tengamos en nuestra app. Tenemos la posibilidad de crear una serie de listas, de poner o establecer una serie de colores, de manejar aspectos internos del propio dispositivo, como por ejemplo, la vibración y demás, o el tamaño de la pantalla. ¿Vale? La posibilidad de crear o trabajar con objetos. ¿Vale? Esto es algo avanzado. La posibilidad de crear variables que nos van a permitir almacenar la información, tanto ya sea para ser utilizada posteriormente dentro de la misma app o incluso cuando ya he salido de la app, la quito y la vuelvo a volver a ejecutar, puedo guardar variables que estén almacenadas de forma persistente, es decir, que las pueda reutilizar incluso aunque haya cerrado la app. Puedo crear funciones y luego tengo una lista, esta lista puede variar mucho en función de los diferentes componentes que yo he ido añadiendo aquí en la pestaña de design. ¿De acuerdo? Todos y cada uno de estos componentes que veis aquí tienen normalmente aquí su correspondiente nombre, ¿vale? El nombre que tengo asignado para todos estos componentes incluido hasta incluido la pantalla también. ¿De acuerdo? Incluso hay una categoría especial en la que cualquier componente puede tener instrucciones que pueden afectar a cualquier componente de forma genérica. ¿Vale? Esto se hace para tratar de, pues por ejemplo, imaginaros que queréis ocultar todos los botones de la pantalla. Pues cualquier de estos componentes que sea el tipo botón, por ejemplo, os podría permitir hacer esto. Bien, vamos a mostrar muy rápidamente qué es lo que hay dentro de cada una de estas categorías. Fijaos. En la categoría de control tenemos la posibilidad de navigate to screen, eso quiere decir para cambiar de pantalla. Tenemos la posibilidad de hacer un if, si sucede algo, si algo en la entrada aquí es cierto, entonces haces lo que incluyes aquí dentro y en caso contrario podemos hacer lo que pongamos aquí dentro. Estas instrucciones que veis, esta caja aquí azul, es una instrucción que tiene un mutador. Esta quiere decir que vamos a poder cambiarlas. ¿Vale? Fijaos, os voy a mostrar un ejemplo, pero previamente os voy a hablar de, por ejemplo, aquí las funciones que aparecen en los diferentes componentes. ¿Vale? Tenemos componentes que tienen eventos que suceden cuando algo ocurre, por ejemplo, en este caso, cuando el slider cambia de valor, ¿vale? En el caso de la etiqueta tenemos, perdón, el valor slider, esta es la etiqueta, es una etiqueta, ¿vale? Bueno, pues dice que, si es una etiqueta, correcto, pues dice que tiene la posibilidad de cuando hacemos click, en principio no tiene ninguna utilidad para nosotros ahora mismo. Como veis, también tiene muchas propiedades, es decir, todas estas propiedades que hemos visto anteriormente en la pestaña de diseño las podemos ir modificando, por ejemplo, su texto, su color, el estilo, la alineación, la amplitud, el hecho de que sea visible o no visible, ¿vale? Todo esto con todos los objetos que tenemos aquí lo vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Tienen diferentes propiedades que vamos a poder o establecer o obtener el valor que tienen actualmente, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el contenedor tipo columna que tiene esta pantalla, ¿vale? Que, bueno, pues solo tiene una serie de propiedades que podríamos establecer o leer, aquí otra etiqueta, aquí tenemos un botón, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la pantalla en sí mismo, ¿vale? En la que, fijaos como ahora tenemos también otro tipo de instrucciones con un color morado, ¿vale? Que son diferentes, porque esto de aquí eran eventos que suceden cuando algo sucede, entonces ejecutamos esto, pero esto de aquí son llamadas a determinadas funciones, cuando queremos ejecutar algún tipo de procedimiento, ¿vale? Bien, esto es general para todos, ¿de acuerdo? Y aquí hay otras cosas más avanzadas que no vamos a ver, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, por ejemplo, si queremos ejecutar la condición sí, podríamos, fijaos que si yo arrastro, está deshabilitado y eso es porque ha llegado o ha sucedido en una condición en la que ese código era incorrecto, ¿vale? Para que el código sea correcto, tengo que meterlo, fijaos como esto de aquí tiene que encajar aquí dentro, ¿vale? Tengo que meterlo para que cuando suceda algo, entonces si yo quiero hacer una cosa, entonces lo hago, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, más que esta opción vamos a coger value change, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer que si el valor es 4 o 5, ¿vale? Entonces el color del texto de la etiqueta se ponga en color rojo y si de lo contrario se ponga en color negro, ¿vale? Pues para eso tendríamos que ampliar las casos que tenemos aquí en el if, ¿vale? De forma que, pues mira, por ejemplo, vamos a hacer que cuando valga 0 o 1 se ponga de color azul, negro en medio y rojo los valores, perdón, he dicho antes 9 y 10, ¿vale? Que serían los más grandes, ¿vale? Pues de esta forma aquí tendremos que ahora implementar una lógica en la que tendríamos que evaluar el valor que tiene este deslizador, ¿vale? Esta barra deslizadora y comparar este valor con el número que queramos y entonces en función del caso que estemos escogiendo tendremos que ejecutar una cosa u otra, ¿de acuerdo? Entonces para eso tendremos que utilizar condiciones, por ejemplo, como las que aparecen en la lógica, ¿de acuerdo? Ahora las veremos. Aquí también tenemos otras instrucciones como, por ejemplo, esperar una cantidad de segundos, hacer un bucle que se repetirá siempre excepto cuando ejecutemos esta instrucción y entonces se interrumperá este bucle o hacer bucles que se van a repetir un número determinada veces según las condiciones que nosotros pongamos aquí, ¿vale? Bien, como os decía, si queremos, por ejemplo, ejecutar una condición que tenga que ver con, en este caso, la comparación de unos números, utilizaremos estas instrucciones de aquí, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir comparar una serie de números y devolver si la condición de comparación es verdadera o falsa. También tenemos la opción de hacer algunas condiciones del tipo lógica booleana que nos van a permitir decidir si esto solo va a ser cierto, si esto y esto es cierto o esto va a ser cierto en cualquier momento de que una de estas dos sea cierta. Por ejemplo, son las condiciones y y o, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de negar el valor. En este caso, estas instrucciones devuelven un valor verdadero o falso y si utilizamos esta instrucción devolverá justo lo contrario. Tenemos las constantes true o false, que sean verdadero o falso y esta constante de aquí, que es null, quiere decir que no está definido, ¿vale? En este caso, esto no lo vamos a utilizar de momento, ¿vale? Por ejemplo, si yo arrastro esto y arrastro de aquí el valor es mayor y vamos a pasar a la siguiente categoría, que el número, en este caso, por ejemplo, 8, ¿vale? Si es mayor que el número 8, entonces, como podéis ver, ejecutaré algo aquí dentro, ¿vale? Yo puedo duplicar instrucciones dándole al botón derecho y cambiar y, por ejemplo, ahora poner una condición diferente que sea menor que 2, para que sí, cuando sea 9 y 10 haga una cosa, cuando sea 0 y 1 haga otra cosa y, en caso contrario, haga el caso por defecto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora de momento todavía no voy a rellenar esto, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Aquí en la categoría de matemáticas, ya os he avanzado, tenemos la posibilidad de poner números, ¿vale? Como lo que habéis visto aquí, podemos poner números enteros o números decimales, con un punto decimal, positivos, negativos o lo que queramos, ¿vale? Podemos hacer operaciones aritméticas entre los números, el resultado va a ser otro número. Podemos generar números aleatorios comprendidos entre diferentes rangos, entre 1 y 100 o lo que queramos escoger. Podemos obtener, por ejemplo, el redondeo, hacia arriba o hacia abajo o el redondeo de un número para obtener su valor entero. Podemos hacer operaciones, determinado tipo de operaciones, como por ejemplo, el valor absoluto de un número y una serie de operaciones, pues bueno, pues ya de matemáticas típicas, como por ejemplo, hacer un seno o un coseno, que son de trigonometría, o por ejemplo, incluso restringir que un valor determinado, el que yo pongo aquí, esté siempre comprendido entre estos dos valores que yo pongo aquí. De esta forma, lo que sucede es que, bueno, pues no importa lo que valga, que yo podré restringir siempre a lo que yo quiera, es una saturación, ¿de acuerdo? Bien, en la categoría de texto tengo utilidades o bloques en los que me van a permitir escribir un texto, esto que veis aquí vacío realmente es porque yo aquí puedo escribir cualquier texto y utilizarlo por cualquier propósito que yo vea o yo quiera, ¿vale? Por cierto, para eliminarlo podemos lanzar los bloques a esa posición de aquí. Esto de aquí me va a permitir unir cadenas de texto, fijaos que también tiene este cuadro azul que es el mutador, que me va a permitir crear más cadenas de texto o incluir más cadenas de texto conforme yo quiera y aquí ha añadido más entradas, ¿vale? Recordad que esto no está ahora mismo, está así en este color porque no está enganchado adecuadamente, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros, otra cosa que también puedo comentar es que esto de aquí va a devolver un texto mientras que esto de aquí espera una condición de verdadero o falso, un número booleano. Por tanto, cuando yo intente arrastrar esto aquí dentro, a pesar de que tienen prácticamente la misma forma, el programa automáticamente detecta que estos dos bloques no son compatibles porque yo no puedo decidir si algo es que tiene que ver en este caso con esta cadena de texto, no puedo decidir si es verdadero o falso, ¿vale? Tiene que ser una instrucción que me devuelva un valor booleano en este caso, ¿vale? Bien, esto de momento es simplemente un ejemplo. Aquí tengo alguna serie de instrucciones o bloques que me van a permitir manejar determinadas información dentro de la cadena de texto como por su longitud, saber si contiene... ¿Ves? Por ejemplo, esta de aquí sí que devuelve verdadero en caso de que contenga una cadena, por tanto, esta de aquí sí que sería compatible con esta, ¿vale? Esta de aquí sí que la podría enganchar y utilizar aquí, ¿vale? Pero, bueno, para el ejemplo que estamos haciendo, pues de momento nos vale. Así, ¿vale? Como lo estamos planteando. Después tengo diferentes instrucciones de bloque que, como digo, para manejar cadenas de texto que me van a tratar de obtener una letra, establecer o modificar una letra, obtener la cadena de texto en mayúsculas o minúsculas o en formato título, saber si una cadena de texto está vacía o no, en fin. Diferentes utilidades que vamos a poder trabajar con las cadenas de texto. También vamos a poder trabajar con listas. Las listas no son más que un conjunto de elementos del mismo tipo, en este caso números o textos, ¿vale? O podrían ser colores también o una serie de objetos, en fin. Podrían ser diferentes tipos de objetos que pongamos aquí y lo que nos va a permitir es hacerlo de forma ordenada. Poder acceder a estos elementos dentro, por ejemplo, de un bucle en las que podamos, elemento a elemento, ir haciendo ciertas operaciones o podemos extraer parte de la lista y coger parte de esta lista y hacer ciertas operaciones con ella o eliminar ciertos objetos de la lista, etc. ¿Vale? Podemos crear listas vacías, podemos calcular la longitud de una lista, podemos reordenar los elementos de forma aleatoria dentro de una lista o saber si un elemento concreto existe dentro de una lista, ¿vale? Son cosas relativamente sencillas de entender y que, bueno, pues con el tiempo y demás veréis que podéis manejar o tratar de manejar estas instrucciones, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de manejar colores, ¿vale? Hay por defecto una serie de colores creados ya por vosotros pero en realidad podemos modificar y seleccionar el color que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Esto será útil ahora para cuando cambiemos de color, ¿vale? Luego lo volveremos a utilizar. En la categoría de dispositivo tenemos algunas instrucciones que nos van a dar cierta información al respecto del teléfono como por ejemplo la hora, los minutos o el tiempo que ha transcurrido desde una especie de hora cero que se llama el año 1970, ¿vale? Saber si el dispositivo está conectado o si el dispositivo es del tipo iOS o Android y demás, ¿vale? Objetos no vamos a verlo. Variables nos van a permitir definir una variable en la que tenemos que asignar un nombre aquí, el que nosotros queramos y luego puede ser esta variable, puede ser del tipo número y podemos asignar un valor pero puede ser una cadena de texto, las variables aceptan muchos tipos de información, ¿vale? No necesariamente números, ¿de acuerdo? Esta variable puede estar almacenada en la app, es decir, todo lo que hagamos mientras la app está ejecutándose la variable tendrá valor pero en el momento que empecemos de nuevo tendremos que inicializarla como veis aquí o puede estar almacenada, ¿vale? Quiere decir que leemos el valor de esa variable que está guardada como si fuera una especie de fichero o base de datos que la app recuerda cada vez que la utilicemos, ¿de acuerdo? La primera vez la tendremos que almacenar nosotros pero el resto de veces la podemos aprovechar y esto puede ser útil por ejemplo para guardar ciertas configuraciones de valores de nuestra selección de usuario y preferencias de usuario, ¿vale? Bien, vamos a seguir, ¿vale? Y luego por último tenemos la opción de crear una serie de funciones, ¿de acuerdo? Las funciones pueden devolver un valor o no devolver nada, ¿vale? Esta de aquí por ejemplo devuelve un valor y yo por ejemplo para hacer la función suma que lo haré en la pantalla 2 podremos crear una serie de entradas en las que yo le asigno un nombre diferente a cada una de las entradas y de esta forma yo tengo una función que le llamaré suma, ¿vale? Y ahora tendré aquí dentro de variables dos variables que son x e y que yo puedo utilizar para hacer mi suma, ¿vale? Esto lo vamos a hacer justo después, ¿vale? Bien, vamos a ir un poco a implementar para este ejemplo en concreto la lógica para que veáis cómo funciona, ¿vale? Como os decía, la idea es, vamos a mostrar este valor de aquí sobre la pantalla, entonces lo primero que tenemos que hacer es en valor slider el texto, vamos a hacer que sea directamente que mostremos directamente el valor del slider, lo vamos a mostrar sobre el texto de este componente de aquí, ¿vale? Con lo que va a modificar esta propiedad, por defecto tiene 5 pero conforme esto vaya cambiando de valor, cogerá este valor y modificará la propiedad de texto, con lo que cambiará el número, ¿vale? Ahora además, en función del valor, vamos a modificar el color, ¿vale? del texto, ¿de acuerdo? De forma que vamos a seleccionar, por ejemplo, habíamos dicho rojo si era grande, azul si era pequeño, bueno, vamos a hacer un azul un poquito más claro y negro si estaba por en medio, ¿vale? Con lo que de esta forma el color del texto cambiará en función de este valor, ¿de acuerdo? Además queremos cambiar de pantalla y esto lo haremos cuando pulsemos a este botón que es boot cambiar 1, por tanto, cuando boot cambiar 1 haga un clic sobre él, lo que yo voy a querer hacer será ir a la pantalla 2, por tanto, me muevo o navego a la pantalla 2 y entonces cambiaré a esta otra pantalla, ¿de acuerdo? Fijaos que el código que yo pongo aquí está asociado a cada una de estas pantallas, ¿vale? Cada pantalla tiene su código y si yo cambio de pantalla, los componentes que aparecen aquí son diferentes, ¿por qué? Porque los componentes son los que están asociados a la pantalla 2, ¿de acuerdo? Por tanto, podré encontrar aquí una serie de componentes que sean comunes a todos ellos, que son los no visibles, eso sí que son comunes a todos ellos, pero los visibles son específicos de cada una de estas pantallas y son los que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Bien, para hacer esto aquí habíamos dicho que tenemos número 1, número 2, que tiene que sumar igual o tiene que hacer que vaya a etiqueta suma, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando número 1 cambie, ¿vale? Y cuando número 2 cambie, ¿vale? Vamos a crear una función que se llame suma, como os decía antes, de forma que añadimos dos entradas, en las que ponemos, podemos poner cualquier nombre aquí, pero simplemente tienen que ser diferentes, ¿vale? Y lo que yo quiero hacer es la suma, ¿vale? Yo voy a hacer una suma, de forma que lo que yo voy a devolver va a ser la suma de lo que tenga en la entrada x y lo que tenga en la entrada y, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta función ahora voy a poder llamarla. ¿Dónde la voy a llamar? Pues la voy a llamar aquí dentro, cada vez que cambie, ¿vale? De forma que cuando cambia, yo voy a coger el valor que ha introducido el usuario en x, voy a coger el valor que ha introducido el usuario en el otro número ¿vale? El texto lo voy a coger, voy a asumir que son números, voy a llamar a la función suma y voy a devolver el resultado. ¿Y dónde voy a mostrarlo? Pues lo voy a mostrar en etiqueta suma, en su texto voy a hacer que sea igual a eso de ahí, de forma que ahora sí que ya tengo todos los elementos para hacer lo que yo quería, fijaos. Cojo el texto del número 1, cojo el texto del número 2, los mando a la función suma, la suma hace la suma, devuelve un número y este número es el que muestro sobre el texto de etiqueta suma, que es este valor de aquí, ¿lo veis? Vale, y ahora esto lo voy a hacer exactamente igual, tanto para cuando cambie el número 1 como para cuando cambie el número 2, con lo que duplico el código y lo tengo, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, cuando aprete al botón, por ejemplo en este caso boot cambiar 2, cuando aprete a este botón, lo que voy a querer hacer es volver a la pantalla 1 y por tanto vuelvo a la pantalla 1 aquí, ¿de acuerdo? Pues con todo esto ya tendríais toda la lógica programada de esta aplicación y vamos a ver cómo funciona. Mirad, de aquí, vamos a ver, ¿veis cómo voy cambiando los números? Si tengo hasta el 8, no pasa nada, todo es color negro, hasta el 2 no pasa nada, si pongo aquí, cambia al color azul, ¿lo veis? Vuelvo al negro y aquí tengo el color rojo, ¿de acuerdo? Puedo pulsar sobre el botón y cambio a pantalla 2 y aquí puedo introducir un número, 4, y automáticamente me hace la suma. Y aquí introduzco otro número y automáticamente me hace la suma, ¿de acuerdo? Y puedo volver, en este caso, a la pantalla 1. Pues bien, pues yo creo que con esto tenemos un primer ejemplo de cómo aprender a programar con Zanko Polix. Gracias.